Tío Gabriel, Fernando, mire quién llegó, mire quién llegó, mire, tan grandota, uy un besito, comoчно, mire, tan grandota, una reportación, un besito, ahí, muuyense para allá, para allá. ¡Ay, la hermanita! Mira qué traigo la hermanita, mira quién le trajo, quién es, de la película que lloró tanto, ay qué lindo, donde lo consiguieron, dígale qué gracias, el besito a la bebé, dígale que gracias por el recado siéntese a que hay la alza si, déle al caldo ¿la vieron? hágase aquí para que te va a tomar hasta una foto pero hay que darle al caldo